Hay dos tipos de blues Esto es la mano derecha El blues se puede tocar con la mano derecha Con pulgar índice medio anular Igual que una guitarra clásica o la técnica clásica Esto es el tipo de blues de tipo Delta y de Mississippi Que se tocaba con los dedos Adiós Ahora voy a presentar el otro tipo de blues Eso se toca con la púa negra O con una púa rígida Bien, se puede también añadir dedos si queremos Y esto es el blues urbano El blues de tipo Chicago Y el blues un poco más eléctrico Se puede usar la misma técnica en la guitarra acústica En la guitarra española Pero sería la clasificación de el blues urbano Adiós Aquí tenemos un blues acústico Casi como si fuera de guitarra clásica La intrusión la vais a reconocer Porque es lo que hemos trabajado antes Un, dos, tres Y, dos, tres Y, dos, tres Y, dos, tres Y, dos, tres ¡Gracias! Aquí tenemos un ejemplo de un blues rápido 1, 2, 3, 4 Ya es más rápido Va movido También cuando vais a tocar un blues rápido Muchas veces que tenéis que acompañar a una armónica o un cantante Bien, si queréis tocarlo en otra tonalidad Entonces poned la cejilla y luego subidla al traste que queráis Si queréis hacer un blues en la Bueno, os deseo suerte con el estudio del blues El blues es muy fácil de una manera Porque la estructura es muy primitiva Pero las posibilidades son infinitas Entonces, escuchar los chicos que tocan Los hombres que tocan blues En particular los americanos africanos Como Sonny Boy Williams Como Otis Rush Ahora os voy a dar una lista de artistas de blues Que tenéis que escuchar Aquí viene la pantalla ¡Chata! 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 Gracias.